Bueno, pues desde el más allá, Iker Casillas vuelve a abrir la inestabilidad en el Madrid. Vuelve a ser el que habla del vestuario. Topor. O sea, pero si es que siempre lo fue, pero es que encima lo confirma. Es que no tiene remedio. A ver qué piensa Vicente a pitarte y yo reconozco que tengo una cierta prevención. A mí me da repeluz. No me gustan las películas de miedo, ni de muertos vivientes, ni de cosa de... Cuando me toque, me tocará. Pero mientras tanto, los muertos en la cosa y los vivos en la suya. No estas cosas de ultratumba, el padre de Gabilondo y tal. No, no, no. A ver qué dice a pitarte. Vicente. Buenos días, Federico. Bueno, hablemos de Casillas. Bueno, pues el que habló, desde luego, fue ayer Iker Casillas en Canal Plus. Y una entrevista, es muy importante situarla en el tiempo, esta entrevista se graba entre el jueves y el viernes de la semana pasada, es decir, entre el partido de Ludo Goretz y la actuación correcta de Iker el pasado domingo en el Santiago Bernabéu, por lo menos olvidando los silbidos en la mayor parte del encuentro. Sí, hombre, normalmente en el Bernabéu, cuando el portero para un balón, pues no le silban. En el Madrid, ya te digo que no están muy contentos con que haya hablado en este momento y no consideran que fuera el mejor momento. ¿Y qué dijo, qué dijo desde el más allá este hombre providencial? Atento. Pregunta muy concreta y atento a la respuesta. ¿En algún momento te sentiste un poco desamparado por el presidente Florentino Pérez? Bueno, yo me quedé un poco aislado, ¿no? Aislado. Estás lesionado, no formas parte del equipo, no tienen la convivencia. De hecho, yo pedí varias veces ir con el equipo en algunos partidos, me acuerdo del día de hoy. Él empieza a enrollarse ahora un poco y atento a la repregunta. Neto en la vuelta de... Porque vuelve a ser claro. Porque me gustaba estar dentro del equipo, ¿no? Pero ahí se quedó la historia. O sea, te sentiste un poco desamparado. Aislado. La pregunta es muy clara. ¿Te sentiste desamparado por el presidente Florentino Pérez? Me sentí aislado. Lo que te puedo contar hasta ahora, Federico, es que ayer... Yo lo aislaba del todo, te lo aseguro. Hasta las 9 y 29 minutos de la noche. Un minuto antes de que arrancara la entrevista, el entorno del jugador estuvo tratando de evitar que se emitiera esta pregunta y esta respuesta. Bueno, con razón. ¿Cómo que aislado? ¿Cómo que aislado? Si estuvo protegido entre algodones y aparte por toda la prensa adicta, por todos los seguros, los relaños y tal. Tiene que ser el mejor portero del mundo mundial, que hasta muerto sería mejor que cualquiera vivo. Pero que este tío ha echado a Diego López. O sea, que no ha sido el otro día, concedió que Keylor Navas a lo mejor podía jugar. Cosa que de Diego López no dijo nunca. Es un pésimo capitán. Es un pésimo jugador. Esto porro, hombre. O sea, es que es una vergüenza. Ahora, aislado, después de que echaste a Mourinho, después de que hayas echado a Diego López, que es mejor portero que tú. Con el problema de que la pregunta es si se sintió aislado por el presidente Florentino. Encima, bueno, pues renuncia, renuncia al cargo, si su problema es que nadie lo ha querido fichar. O sea, que el partido, el PSG, el Paris Saint-Germain, es que no lo quiere fichar, que es que lo han visto en la final de la Copa de Europa y en el Mundial. Y encima aún haciéndose la víctima. Qué tío. Oye, este no me extraña que... Tiene que ir al Barça. Es su sitio. Para quejarse y gimotear, al Barça. Te resumo muy rápido lo que dijo ayer en esa entrevista, porque habló de que sí que se planteó dejar el Madrid, dejar España por lo mal que lo estaba pasando y que incluso en estos momentos se lo sigue planteando, aunque llega un momento en el cual hay que seguir hacia adelante. Dice que le parece injusto. Hay que seguir hacia adelante con 9 millones de euros netos más los contratos publicitarios que cobra el año, que no le pagaría ningún club del mundo, pero del mundo mundial, o sea... Le parece injusto que le llamen Topo y... No, no es Topo. Familiarmente es Topor. No sé por qué, Toportero, supongo. No sé por qué. Siempre me hizo gracia lo de Topor. Es más cariñoso que Topo. Aparte que el Topo es un animal que no ve y esté algo de... Vino a decir también que hay una excusa llamada Sara Carbonero. Bueno, dice que la excusa que tuvo José Mourinho en la mala relación con él fue Sara Carbonero. Yo recuerdo cuando Sara Carbonero salió en la televisión mexicana y lo comentamos diciendo que todo el mundo sabía que estaba enemistado el vestuario con el entrenador. O sea, ¿será que Mourinho fue la excusa de Sara Carbonero para mandar en el Madrid? Porque fue ella, cuando estaba en Telecinco, donde machacaban a Mourinho mientras sonreía, ella, la que salió en la televisión mexicana. O sea, pero este tío es que... Chico, yo creo que con Piqué. Su futuro es con Piqué. El dúo artrítico, porque ya para Dinámico no está. ¿Qué colección? No ha gustado esto en el Real Madrid. No, es que es una vergüenza, hombre. Un tío que está cobrando 10 millones de euros al año de un club que nadie le pagaría ni la décima parte. Y dice, Casillas le ha dado mucho al Madrid, no tanto como el Madrid a Casillas. ¿Esto qué es? Bueno. En fin, vámonos a Movistar. ¿Qué nos cuentas? A ver, Vanessa. Vamos a Movistar Televisión, Federico, porque si os gustan las series, hoy a las 10 en Fox Live, el día del 14, llega uno de los estrenos más esperados del año con la aclamada quinta temporada de The Good Wife, producida por Ridley Scott. ¿A qué hora? Se ha consolidado a las 10 de esta noche. Oh, qué bien. Todavía me pilla despierto. Pues entonces no te la puedes perder, Federico, porque ya se ha consolidado temporada tras temporada como la mejor producción dramática de la actualidad con tres premios Emmy y un globo de oro. Recuerda que si tienes Movistar Televisión, puedes disfrutar de más contenidos accediendo a mejor a tu tele desde el menú de tu televisión. Lo haré, lo haré. Joana Margulis es, a diferencia de Casillas, es una inspiración en mi vida. O sea, sí. Bueno, vamos a las noticias locales y a partir de las 8, pues volvemos, volvemos con todo. Y esta noche, vamos, a las 10, ¿eh? A las 10. Ahí estaremos.